Buenas tardes, sí me pueden escuchar todos bien, ¿verdad? Sí, ok, bueno, pues el último workshop del día vamos a hablar un poco sobre estrategias antidiscriminatorias y me gustaría comentarles que este workshop tiene dos objetivos. El primero es que entre todos, todas, todes, reflexionemos acerca de las posibilidades de integración de discursos antidiscriminatorios en nuestras clases. La razón por la cual voy a hablar de clases mixtas y clases de herencia es porque este es un tema que atañe por igual a las dos poblaciones que nos encontramos en las clases de lengua, ¿no? Y la segunda parte sería que podamos nosotros llegar a integrar algunas de las estrategias que voy a presentar o que ustedes ya conocen y podamos compartir aquí en este workshop. Otra cosa que es importante es que en la carpeta que está con mi nombre en el Google Drive está este PowerPoint, PowerPoint, que es un PowerPoint que es interactivo, es decir, ustedes van a trabajar on your own pace, pero no tan pace porque solo van a ser como cinco minutos, ¿ok? No es que vamos a tomarnos mucho tiempo, sino más o menos cinco minutos si lo pueden abrir. Si no lo tienen en la computadora es más fácil porque en el celular se va a ver minúsculo. Entonces, si alguien tiene una computadora cerca de ustedes, podrían trabajar con esa persona, si no pueden usar su celular. Aquí, ¿de qué se trata este PowerPoint? Es una reflexión con la que quisiera comenzar este workshop acerca de lo que nosotros hacemos en nuestras clases con respecto a este tema y lo llamé así, son solo palabras hasta que lastiman, ¿no? Porque nuestras palabras tienen ese poder, todos lo sabemos, ¿no? De poder lastimar o ser lastimados cuando alguien las dice. Entonces, tenemos al inicio, voy a quitar este para que lo puedan ver, vamos a empezar todos al mismo tiempo. Entonces, ¿estamos ahí ya? ¿Sí? ¿Logramos abrirlo? Sí, perfecto. Entonces, vemos ahí el, otra vez lo que hablábamos en la mañana, ¿no? El Creative Commons, que pueden ustedes compartirlo. Ahí ya vimos los símbolos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar clic para pasar a esta diapositiva, por favor. Y aquí les estoy dando un contexto donde todos nos vamos a situar. Pensemos en una clase mixta donde el tema es discriminación en las redes sociales. Aquí estamos hablando de un curso de contenido que se enseña en la lengua, ¿no? No estamos propiamente enseñando lengua, sino el contenido que es discriminación en redes sociales. Aquí tenemos 16 alumnos que son hablantes de segunda lengua. Esto es un curso real que yo enseñé y diseñé para la Universidad de Florida. Y esta era la población que yo tenía. 16 estudiantes de segunda lengua y solo 4 eran hablantes de herencia. Algo que yo no esperaba, dada la región geográfica donde yo estaba, pero así ocurrió. Entonces, este es nuestro contexto. De ahí damos clic aquí para continuar. Y vamos a ver. En el contexto de esta clase, pregunta para el grupo. ¿Sería esperado que los hablantes de herencia tuvieran un conocimiento mayor que los estudiantes de L2 sobre discursos antidiscriminatorios en español? No me contesten, contéstense ustedes. Y vamos a decir sí o no. Y dependiendo las respuestas que vayamos dando, van a tener diferentes lugares a los que van a llegar. Entonces, aquí es donde ustedes van a trabajar por sí mismas, por sí mismos. Y les voy a dar 5 minutos para que terminemos de hacer esta actividad, por favor. Entonces, pueden ya ir decidiendo cuál es su respuesta. Y aquí yo me detengo. Ustedes a su propio reto. ¿Listo? Llegamos a la última diapositiva que nos decía que era el final de la presentación. ¿Cierto? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ese era un ejemplo con el que quiero que empiecen para que sepa cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, dónde estamos. Porque cada quien en este tema tenemos diferentes niveles. Así como nuestros estudiantes lo tienen, nosotros como instructores también. No empezamos todos sabiendo ya todo, ¿no? Bueno, entonces, tenían ustedes esta diapositiva donde empezábamos con la respuesta a la primera pregunta. que si los estudiantes tenían o no tenían un mayor conocimiento de discursos antidiscriminatorios. Y aquí técnicamente esperaríamos que sí, ¿no? Tienen más oportunidades de hablar la lengua, tienen familia con quien hacerlo, han crecido hablando esta lengua. Pero cuando se trata de estos temas, aquí les puse dos citas que son de estos estudiantes que tomaron esta clase. Al final de la clase se les preguntó, ¿qué era lo que habían aprendido? Si miramos aquí, la primera persona es un hablante de herencia. La segunda es un hablante de L2. Y básicamente nos están diciendo lo mismo, ¿no? Que saben cómo hacerla, discutir esto en la lengua dominante, en inglés. Pero cuando se trata de la lengua meta o la lengua de herencia, ahí viene la dificultad. Y creo que para todos nosotros, nosotras que somos hablantes de segunda lengua, también eso es algo que cuesta trabajo desarrollar, ¿no? Recordemos, la pragmática normalmente es lo que menos desarrollamos en las clases y lo que menos los estudiantes tienen acceso a desarrollar fuera del salvo. Entonces, ya que estamos aquí con que los estudiantes de ambas poblaciones tienen más o menos el mismo conocimiento de esto, quiero comentarles, no necesitan escanear el código, solo lo puse ahí porque este workshop está basado en este artículo, que lo tienen en la carpeta, donde explico un poco qué estrategias se pueden seguir para desarrollar un lenguaje antidiscriminatorio. Entonces, ahí lo tienen. Si escanean el código, los va a llevar al journal, que es Hispania, pero si no son miembros, les va a cobrar. Entonces, lo puse mejor en la carpeta para que tengamos acceso y veamos, explicado ese artículo, aquí podamos practicar con él. Bueno, una vez dicho esto, estas estrategias están basadas en teoría que existe ya en la literatura. No es que yo inventé la rueda, ¿por qué no? Pero traigo un ejemplo aquí de cómo desarrollar. Y bueno, aquí está basado en un modelo de pensamiento crítico que desarrollaron Duron, LeBlanc y Vogue en 2006. Es un modelo que está desarrollado para todas las disciplinas. Es la propuesta que estas personas tienen, donde tenemos cinco bases que son fundamentales también para las estrategias que les voy a presentar el día de hoy. Por otro lado, está también esta pedagogía crítica antidiscriminatoria que Blanchet y colegas desarrollaron. Esto es algo importante, porque aquí esto no estaba desarrollado para lenguas. Esta propuesta de estas personas estaba desarrollada para el cuidado de la salud, es decir, para doctores y enfermeras. Pero, como menciono en ese artículo, y creo que aquí estaremos de acuerdo, la discriminación no está solo en un campo. Está en todos, desafortunadamente. Y la lengua es ese vehículo, ¿no? Uno de los tantos por los cuales podemos mostrar discriminación o antidiscriminación. Entonces, ¿qué es lo que promueven ellos? Ellos querían que los estudiantes analizaran las relaciones de poder y las dinámicas de opresión. Aquí se está estableciendo en el sistema de salud. Que mencionaban antes, Emily, con la traducción, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos ciertas desventajas cuando no somos bilingües, cuando no me sé dar a entender. Pero ahí volvemos a la lengua. La lengua como mi vehículo de oprimir, de mantener esas desventajas. Y algo importante, que es lo que yo retomo mucho de esta propuesta, es actuar. De nada me sirve saber la teoría y decir, sí, yo soy pro-antidiscriminación. Y después, por allá afuera estoy diciendo, no, es que estas personas son así. Y a mí no me gusta el acento de tal persona. Entonces, es como un double standard, ¿no? Entonces, lo importante es enseñarle al estudiante a actuar. Actuar como en la lengua, ¿no? Con lo que le vamos a enseñar. Entonces, esta propuesta que tengo yo, le he llamado así, a 10, ¿no? Que son las estrategias y son básicamente tres. Estas estrategias son las que encuentran en el artículo que les mencioné. Y en el artículo están, de hecho, diseñadas de una forma diferente, pero para los propósitos de este workshop, las reorganicé. ¿Y cuáles son estas tres estrategias? Primero, tenemos que dejarle en claro al estudiante que no le vas a evaluar la opinión. Así, si su opinión sea distinta a la mía, necesitamos crear un ambiente en el que se sienta el estudiante o la estudiante seguros o seguras de que así esté en contra de lo que el profesor piensa. Su opinión es importante. Y lo que estamos ahí para evaluar es la lengua, ¿no? Primero, la segunda, que aquí nos corresponde a nosotros como instructores, como profesores, que es fijar los objetivos de la clase en un enfoque antidiscriminatorio. Y ahora vamos a ir pasando uno por uno para que podamos ver de qué se trata esto. Y la número tres, que es enseñar a través de preguntas, que es lo que conocemos como el método socrático, ¿no? de hacer que el estudiante reflexione. Entonces, vamos a mirar uno por uno. Aquí volvimos al PowerPoint que ustedes vieron individualmente, donde la pregunta era, ¿en qué momento del semestre debería introducir términos o discusiones sobre antidiscriminación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Desde el inicio, allá la mayoría? ¿Sí? ¿Hay alguien que piensa que no hay momento específico? Sí. Realmente es lo que les decía. Todos estamos en un nivel diferente, ¿no? En este desarrollo de estas estrategias. Entonces, si quiero hacerlo desde un inicio, ¿cómo lo hago? Y esa es la pregunta que estamos tratando de resolver aquí. Y es precisamente lo que les mencionaba al inicio. ¿Cómo promuevo nosotros como educadores que mi estudiante no se sienta juzgado? Más allá de la lengua, que ya es un juicio en sí, el que ellos se sienten que su español está estigmatizado. Más allá de ese juicio, ¿cómo promuevo que las opiniones no sean juzgadas? Porque estos no son temas fáciles, ¿no? Estamos de acuerdo que son temas a veces muy difíciles de llevar a cabo a una clase porque no sabemos cómo van a reaccionar mis estudiantes. Entonces, si yo quiero que ellos sientan que no los voy a estar juzgando por sus opiniones, una forma es ponerlo en el sílabus. Si nos remontamos desde antes de que empieza la clase, el sílabus es lo primero que van a ver, ¿no? Entonces, lo pongo ahí, ¿no? Esa clase va a ser en español. Language accuracy will be assessed that your grade will not be affected by your opinion. Y lo mencionamos también en la primera clase, en la segunda clase, en la tercera y en las clases que sean necesarias. Porque todos sabemos, ¿no? Que hasta que no nos entra como lo que nos están diciendo, es difícil hacerlo. Incluso, una forma de hacerlo también es poner los símbolos estos de warning, ¿no? Tú lo pones en el PowerPoint o en los materiales, precaución. Y el estudiante se queda como, ¿precaución de qué? Y ahí podemos tomar y decir, bueno, pues aquí vamos a hablar de temas sensibles, de temas que pueden afectar a alguna persona. Si ustedes se sienten afectados, por favor me lo dicen y continuamos con otro tema. Y ahí estamos dándole al estudiante la capacidad de sentir que yo no lo voy a juzgar, que espero que las demás personas no juzguen. Y eso es el salón ideal, ¿no? Porque si va a haber estudiantes que tengan como una resistencia a esto. ¿Qué hago yo en esos casos? No sé si alguien se ha encontrado con esta situación. ¿Sí? Alguien que quiera compartir. ¿Qué experiencias han tenido con estos temas? Exacto. Entonces, desafortunadamente siempre vamos a encontrar, o la mayoría de las veces, algunas personas que den resistencia a estos temas. ¿Qué hacemos nosotros? A donde más podemos llegar es a darles una perspectiva informada, ¿no? Y comentarles que no podemos juzgar desde una perspectiva etnocentrista, ¿no? Lo que hacen otras culturas. Entonces, eso es bien importante hacerlo en este momento, ¿no? Dejarlo desde un inicio y mencionarlo varias veces. Y decirles, chicos y chicas, vamos a hablar aquí de temas que son sensibles, respetándonos todos. Yo respeto su opinión, ustedes respetan la de sus compañeros. No vamos a armar aquí un campo, una batalla campal. Pero a veces va a haber personas que no quieran hacerlo. ¿Pero qué es peor? Que una no lo quiera hacer y 15 sí. O que yo no haga nada en las clases. Entonces, hay que intentarlo a veces sin ponernos nosotros como en una situación complicada. Conocemos, no la primera clase, pero durante la primera semana vamos a conocer quiénes son que les interesan. Y a partir de ahí puedo irme moviendo. Hay grupos que me darán mucha libertad. Como este de las redes sociales, sabían que a eso iban. Sabían que el tema era discriminación en redes sociales. Y cómo la íbamos a atacar. En ese grupo yo no tuve ningún problema con estos estudiantes. Pero no siempre es el caso. Este es como la rareza, ¿no? No es lo que nos vamos a encontrar desafortunadamente. Pero mencionándolo así, no necesitamos entrar en temas tan como toda mi clase va a ser de esto. sino términos, un término aquí, un término acá, como me refiero yo a ciertos grupos sin que los esté dañando. Y ahí lo vas metiendo poquito a poco. Sí, él es. Exacto. Sí, gracias. Gracias por los dos comentarios porque eso va a la siguiente estrategia de qué es lo que tengo que hacer. Una cosa es crearles el ambiente donde se sientan seguros y otro que hagan lo que quieran, ¿no? Que no es el punto. De lo que se trata es decirles, aquí hay respeto. Y como respeto se entiende no solo entre nosotros, sino respeto a la cultura que estamos aprendiendo. Algunos toman la clase porque la tienen que tomar, ¿no? Entonces, ahí es cuando vamos a encontrar ciertas resistencias aún más grandes. De hecho, necesitas en este tipo de estrategias separarte un poco de las ideologías que tú mismo tienes. Y decir, vamos a ver esto de la manera más objetiva posible. Ponte en los zapatos de la otra cultura. Si alguien dice lo mismo de ti, ¿tú cómo te vas a sentir? Sin decírselos, obviamente, ¿no? Solamente presentándoles el escenario. Y una vez que tenemos un ambiente donde sabemos qué tanto puedo y no puedo, si solamente puedo presentar términos o si ya puedo ir a una discusión, es cuando vamos a la siguiente. Pero antes de eso, voy a pasarles un handout que nos va a servir un poco como reflexión individual. Vamos a responder únicamente las preguntas número uno. Hay dos tablas. Solamente nos enfocamos en la pregunta número uno, que es la que tienen aquí. Pero como repito, son dos tablas. Entonces, de manera individual, vamos a responder esas dos preguntas, por favor. ¿Listo? Entonces, esta primera parte va relacionada con crear este ambiente en la clase, ¿no? Y la pregunta número uno, para nosotros como educadores, no para los estudiantes. ¿Es necesario conversar con mis estudiantes sobre discriminación para prepararlos, prepararlas, prepararles, antes de introducir algún tema? Yo creo que la mayoría coincidimos con que sí, ¿no? No voy a llegar así como, hoy vamos a hablar de los ilegales. No, vamos a darles poco a poco, ¿no? No vamos a llegar de la nada porque todos nos quedaríamos como, ¿qué le pasó a esta profesora, no? ¿Por qué viene a darnos esta clase? Si no, es poco a poco. La segunda pregunta, ¿qué posibles obstáculos puedo anticipar y cómo puedo resolverlos? Que esto tiene que ver con las experiencias que compartíamos ahorita, ¿no? Ya tengo, nadie de aquí venimos desde cero enseñando. Ya tenemos experiencias previas. Y sabemos que estos temas tienen obstáculos para las personas que están en nuestra clase. Si ya tengo esa experiencia, puedo recordar qué hice en el pasado, qué me funcionó, qué no me funcionó, cómo puedo atacarlo ese obstáculo ahora con esas experiencias. Entonces, ahí vamos empezando nuestra reflexión, ¿no? Para la clase. Entonces, después, vamos a ir cada quien construyendo una mini lección. Lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces, pueden usar el handout o pueden usar cualquier otro papel, su computadora, lo que gusten. Y vamos a pensar en un curso de ustedes. No un curso en general, sino un curso que ya hayan dado o que vayan a dar el siguiente semestre. Y piensen cómo puedo fomentar una clase donde estos temas tengan cabida. Es decir, me sirve ponerlo en el sílabus o a los estudiantes ni les importa. ¿Necesito mencionarlo en las clases? ¿Necesito hacerlo cada vez que vaya a hablar de esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, les voy a dar dos minutos porque con base en esto vamos a ir planeando las siguientes partes. Entonces, esto sí es individual. Por favor. Dos minutos, por favor. Sobre todo la pregunta número uno es como la base más importante. Entonces, si ya tenemos esto, vamos a continuar con la segunda estrategia. Que es aquí en donde vamos a empezar a pensar ahora sí cómo hacer esto. Ya tengo un ambiente. Ya más o menos sé qué me puedo esperar. Qué podría y qué no podría hacer. Y la segunda estrategia es fijar los objetivos de la clase en un enfoque antidiscriminatorio. ¿A qué se refiere esto? Todas nuestras clases tienen objetivos ya establecidos. Más aún, las que nosotros no diseñamos y las que nos dan, que tienen que aprender el presente, el pasado, el futuro. Yo no puedo meterle mano a eso. Sobre todo si son clases, por ejemplo, que son muchas secciones. Y cada persona tiene que enseñar lo mismo. Yo no puedo venir y decir, hoy voy a quitar esto y voy a enseñar esto. ¿Qué hago aquí? Muy fácil, como tanto. Vamos a pensar cómo mi tema puede tener algo en lo que yo hable un poco de estos discursos. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo que viene del artículo que les mencionaba. Y aquí están familiarizados con la palabra, disculpen, indio. ¿Sí? Aquí todos sabemos qué significa esa palabra, ¿no? Ok, entonces, sabemos que esa palabra es un insulto en la mayoría de los españoles que se hablan en el mundo hispano. Aquí yo tengo un ejemplo para nivel básico y un ejemplo para nivel avanzado. El nivel básico quedaría más cuando tengo también muchas secciones en las que yo no puedo estar cambiando y metiendo tantos materiales. ¿Qué hago? Simplemente, aquí tomé un tema. ¿Cuántos de ustedes han enseñado la vestimenta en sus clases? La ropa que usan en las culturas. ¿No? La mayoría hemos, o nos han dado clase de eso, ¿no? Incluso Emily hablaba hace ratito del huipil. Y el huipil, de hecho, se relaciona un poco con las culturas indígenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? En inglés también hay palabras que discriminan, obviamente. Y esa palabra, indian, nuestros estudiantes toman lo que tienen, ¿no? Si conocen esa palabra, ¿qué es lo más parecido en español? Es sano. Entonces, si yo estoy enseñando la ropa, puedo simplemente meter, retomando el ejemplo, el huipil, y decir explícitamente, las representaciones como el huipil no son de indios. A las personas se les dice indígenas o personas de comunidades originarias. Y no necesito darles la explicación de dónde viene la palabra indio, qué es lo que les va a causar a las personas. Porque esa palabra tiene muchos significados, ¿no? No solamente la de las comunidades indígenas. Pero, si ya estoy en un nivel más avanzado, podría incluso, y esto depende, otra vez, de qué tan flexible soy y mi grupo cómo es. Pero, puedo hablar ya de cómo la palabra indio se puede usar para discriminar o para ofender a personas por sus gustos, por cómo piensan, por qué música escuchan incluso. Y puedo ir más allá de dónde viene este término, ¿no? De qué momento histórico estamos hablando, de dónde viene esa palabra, y por qué seguimos arrastrando todavía, hasta este momento en el español, ciertas cosas de la conquista. Creo que ustedes pueden pensar también en varias palabras que vienen en varios dialectos enraizadas en ese momento. Entonces, aquí son dos ejemplos. Si mi grupo no me da mucha oportunidad, pues solo menciono la palabra respetuosa para las personas, son personas indígenas. Y ya. Y estamos contribuyendo un poquito, pienso yo que sí, porque estamos evitando que se sigan propagando palabras como esas, ¿no? Que hacen tanto daño en la sociedad y a las personas. Acá ya les hago que reflexionen un poquito más, pero si no me da, pues al menos con eso, ¿no? Bueno, entonces, tienen las siguientes preguntas en el handout que les di. Y esas preguntas tienen que ver también con esta estrategia, con qué puedo o no puedo incluir en estas clases. Entonces, igualmente, de forma individual, por favor, vamos a contestar estas con un sí o un no. Si ya las contestaron, pueden ir a la tabla número 2 y revisar las preguntas que están abiertas, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ok. ¿Alguien aquí tuvo todas sí? ¿Alguien contestó sí a las cinco preguntas? No, Jocelyn. Casi, pero no. ¿Cuál es el pero no, Jocelyn? ¿Qué número? Ok. Como un continuum, entonces. Sí, ¿alguien más se siente así? Que estas preguntas no son sí o no, sino a veces. Sí, exacto. Claro. Y de esto se trata. No cada clase puedo incluir temas así, ¿no? No en cada clase puedo hablar de antidiscriminación porque el tema simplemente no se me va a prestar. Pero, en esta parte, y de hecho aquí está marcado con azul, que me lo marcó Word, me hizo el favor de marcármelo. ¿Y por qué digo favor? Porque yo sí quería la atención ahí, ¿no? Aquí, José, Esteban y Janine hablaban en la mañana sobre la variación. Y aquí, ¿alguien puede pensar por qué es importante esta número cuatro con relación a la discriminación? ¿Cuál es la importancia de decidir en qué dialecto o en qué voy a hablar? Sí. Yo escuché a alguien. Sí. Linguistic bullying. Y ahora vuelvo con eso porque a mí me gusta hacer tricky questions para los estudiantes también, para llevarlos a que reflexionen, ¿no? Ahora vuelvo. Sí, sí. Bueno, pues esta pregunta la entendimos diferente dependiendo nuestras experiencias también, ¿no? Y realmente puede ser entendida desde diferentes enfoques. Pero, ¿a qué iba yo con esa pregunta? Algo que mencionaban acá Elena y Julia era que tú como instructor tienes una posicionalidad, ¿no? Tú llegas al aula con una identidad que tú ya tienes, una variación que tú conoces porque es con lo que tú creciste. Tú te muestras cómo eres y mencionarlo ante el estudiante es lo más válido que hay. Porque al validarme yo también valido a la posicionalidad de cada quien ya veíamos esta cuestión de los pronombres, por ejemplo, ¿no? Eso me ayuda a validarme a validar al otro. Entonces, aquí si lo queremos mirar, vamos a ir obviamente a lo que conocemos también. Por más que seamos nativos, no hablamos las 21 variedades a la perfección en todos los registros. Entonces, no, no soy el diccionario, ¿no? Entonces, pues yo te muestro lo que tú sabes. Si tú sabes algo diferente, como mencionaban, es el momento de decirlo. Esto es una sala de clase multicultural donde nos nutrimos yo de ti, tú de mí. Entonces, desde ese enfoque podemos llegar a este tipo de preguntas cuando queremos hablar de temas también de discriminación, ¿no? Porque ya lo decían, lo que para mí puede discriminar, tal vez para otros no. O a mí me pueden decir una palabra que pues me la dices y me resbala porque no la tengo en mi variedad. Y un ejemplo de eso, y perdón por la palabra, es sudaca. ¿Han escuchado la palabra sudaca? ¿Quién es de México aquí? Ok. Las personas que somos de México o que hablamos español mexicano, no estamos tan familiarizados con ese término porque no somos de América del Sur. Entonces, esa es una palabra que discrimina a las personas de América del Sur que se usa normalmente en España. Entonces, si a mí como mexicana me dicen, sudaca, gracias. No, sí, porque no sé qué es y no tiene significado. Y si no significa, no me lastima. Pero vienen y me dicen, india, ahí sí, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros podemos manifestar en nuestras clases. La variación no es solo en cómo llamamos a los objetos, sino también en cómo sin querer a veces podemos ofender a alguien. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser el que mencionaban. Apertura, pero yo como persona sé esto. Tú qué sabes y todos nos nutrimos, ¿no? Como ahora que aprendimos ya una palabra que creo que la usaban en esas cosas de Narcos o de la Reina del Sur, ¿no? Sí, cierto. Y al final de todo, esto por eso lo puse entre comillas, ¿no? ¿Cuál es el estándar? Mi estándar tal vez sea diferente al estándar de otra persona, ¿no? Porque mi estándar, por ejemplo, en to park a car va a ser estacionar. Pero para alguien de Colombia va a ser parquear. Entonces, ¿cuál es el estándar? Tú estás mal y yo estoy bien. Exacto. Entonces, ahí volvemos a... Y aunque hablemos un poco de español más general, normalmente la discriminación va a estar como más en el lenguaje coloquial. Exactamente, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que tener más cuidado. Y bueno, vamos nuevamente a la reflexión individual. Tenemos este ejercicio. El número uno, ya lo tenemos, ¿no? Ya pensamos en el curso. El número dos, ya pensamos más o menos cómo puedo crear un ambiente de donde podamos hablar de estos temas. Ahora, vamos a pensar en una clase. Y con clase, aquí me refiero a una clase de 50 minutos de un día con un tema en específico. ¿Ok? Piensen en alguna que ustedes digan, esta como que podría quedar. Como la que les expliqué de la ropa, ¿no? Que ahí podemos meter algo. ¿Qué objetivos tenemos en esta clase? Normalmente tenemos objetivos gramaticales, ¿no? O que vayan a hacer, que aprendan cómo escribir una reseña. O que aprendan a identificar estrategias de lectura. Pero más allá de eso, ¿cómo puedo incluir algo? Aunque sea una pizquita, algo pequeñito, de algo sobre discriminación. Pero lo más importante, sobre cómo no hacerlo, ¿no? Sobre cómo no dañar a alguien durante esa clase. Y esto, ¿necesito algún material adicional? Con el de la clase de la ropa, yo no necesité material más que la imagen, ¿no? Del WIPIL o de alguna cosa que esté relacionada con comunidades originales. Entonces, les doy tres minutos para que lo hagamos de manera individual, por favor. Estas tres, ¿qué son? Sí, cuatro preguntas. Ok. Entonces, al final vamos a revisar todo esto. Vamos a la tercera y última estrategia que tengo para presentar el día de hoy. Que es enseñar a través de preguntas. Esta estrategia, como bien les decía, viene desde el fundamento del método socrático. Que no es nada nuevo para nosotros. Que ya lo sabemos. ¿Qué es lo importante aquí? Saber qué preguntas voy a hacerle a los estudiantes. Por ejemplo. Tengo, y esto viene del paper que tienen ustedes. Tengo, aquí todos conocemos la taxonomía de Bloom, ¿no? La pirámide que va desarrollando diferentes estrategias críticas. Y aquí tengo esto de preguntas divergentes. Preguntas que no buscan una respuesta, un sí o no, una respuesta correcta. Sino una respuesta que se adecue a las necesidades de lo que estoy preguntando. Entonces, aquí tengo, en estas preguntas divergentes, tres estrategias, que son la evaluación, la síntesis y el análisis. Entonces, aquí están los ejemplos donde yo puedo desarrollar cierto tipo de habilidad a través de ciertas estrategias. Que tienen que ver con lo que yo espero que mis estudiantes puedan conseguir. Esto de qué depende del tema de la clase, de la lengua en la que lo estoy haciendo, porque estas estrategias, de acuerdo con Bloom, son las estrategias de nivel alto, ¿no? Y si las vamos a desarrollar en una lengua como el español, puede ser que el estudiante no tenga el nivel de proficiencia en la lengua para desarrollar y contestar este tipo de preguntas. Entonces, ahí tengo que decidir yo cómo es que voy a hacer estas estrategias. Y este lo tienen en el paper, en el PDF, este está de ahí. Las otras, que estas son preguntas convergentes, preguntas de sí o no. Como, ¿te llamas Paola? Sí. Ahí no hay como duda de a veces sí, a veces no. Es como que aquí sí. Y tenemos estas tres estrategias. El conocimiento, la comprensión, la aplicación. Y aquí están, pues, preguntas como, ¿qué es discriminación? Donde tienen una respuesta esperada. Sí. Una pregunta, una pregunta que no nos da tanto para jugar con esto sí y esto no es. Sino esto es y esto es. Entonces, esta tabla lo que nos ayuda es saber cómo puedo yo hacer que los estudiantes desarrollen ciertas estrategias para, a través de la reflexión, decidan qué tipo de palabras van a utilizar y con qué, como, con qué, incluso en inglés y en español. O sea, ¿con qué objetivo? Porque yo puedo usar una palabra si te quiero lastimar. La voy a usar así la maestra me diga que no. Entonces, nosotros realmente, ¿qué hacemos en la clase y qué hacemos con estas preguntas? Que ellos reflexionen y tengan una decisión informada. Si es la decisión de ellos utilizar la palabra indio, por ejemplo, pues, no hay poder humano que nosotros tengamos para decirle no, 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 no. Sino que ellos, pero ya lo van a hacer con información, ¿no? Si ellos ya van a saber, eso lastima, si quiero lastimarte, pues, ya es mi decisión. Pero lo que buscamos aquí es que reflexionen. Es que busquen evitar ese tipo de discursos, ¿no? Bueno, no me voy a detener tanto aquí. Vamos a pasar a este. Que este es un ejemplo de una clase que también este viene tal cual de ese paper, ¿ok? Para que, si lo quieren ver después, ahí lo pueden encontrar. Aquí, esta clase se trataba lingüísticamente de una forma gramatical. Es algo sencillo, ¿no? ¿Qué es un sustantivo y qué es un adjetivo? Esto lo podemos enseñar a niveles básicos, ¿no? Y, obviamente, también con hablantes de herencia hay que enseñarles el conocimiento metalingüístico. Entonces, esto ya decidí. Hoy voy a hablar de un sustantivo versus un adjetivo. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de mi clase? El otro. No es el gramatical. El gramatical es como lo que quiero que hagan con la lengua. Pero al final del día, ¿qué quiero que saquen de esa clase? Lo que está allá. O sea, que reflexionen acerca de los nicknames, los apodos. No sé si a alguien le diga de otra forma. ¿Nombre de pila le dicen también a los apodos? No. Sobrenombre, exacto, sí. Entonces, apodo y sobrenombre, ¿no? ¿Y qué efecto tiene ese tipo de sobrenombres en la vida de las personas? ¿Alguien ha visto este video? Dream Crazier. Es una, Emily, sí, una campaña de Nike. O Nike y o como sea que se pronuncie. Está, les voy a poner, está en inglés. Y está en inglés porque lo podemos usar, pues, en cualquier nivel, ¿no? Incluso los bajitos porque está en la lengua dominante. Dominante. Entonces, lo voy a poner. Dura un minuto treinta para que veamos de qué se trata y por qué está relacionado con adjetivos. Aquí estaban hablando sobre los adjetivos que a veces, ay, se nos dan a la, espérenme, siempre me pasa. Ok, eso no. Los adjetivos que se nos dan a las mujeres, ¿no? Que normalmente somos, aunque no somos minoría, porque realmente en el mundo somos mayoría, sí somos que a quienes se nos dan mayores ataques, sobre todo con los adjetivos, ¿no? A veces los adjetivos en femenino son los que insultan, pero los que están en masculino, no. Incluso hasta sentimos, o a mí me ha pasado, feo decir la palabra. Como por ejemplo, perro la digo, pues, sin problema. Pero cuando voy a decir la palabra en femenino, es esa carga cultural, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Hay que usar diminutivos, exactamente. Exacto. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que esta clase sobre adjetivos y sustantivos nos puede llevar a hablar precisamente de esto, de las ofensas, con esa campaña de Nike, mostrando cómo le llaman a las mujeres, pero si es el hombre el que grita y el que se emociona, ay, qué bien, ¿no? No es histérico, él está emocionado. Entonces, preguntas que puedo hacerle a los estudiantes para que reflexionen y a veces no necesito ni que me las contesten, necesito dejárselas ahí. Por ejemplo, lo que les decía, ¿por qué a veces los sustantivos en femenino pueden ser considerados ofensivos cuando los que están en masculino no lo son? Y si los apodos son solamente simples palabras, simples sustantivos y simples adjetivos, ¿por qué pueden tener un efecto tan negativo en la vida de las personas? Y este tipo de preguntas, normalmente yo las usaba al final de la clase y la dejaba y les decía, bueno, chicos, ahí la dejo para que ustedes reflexionen en privado. Y luego ya los que hacían la tarea, porque había siempre tarea relacionada con este tipo de temas. Entonces, ahí ya tú podías ver si reflexionaban o no. El 100% de esa clase, puedo decir que por el tipo de clase, el 99% lo hacía, pero porque estaba el interés. En las otras clases, pues, 70, sí. Exacto, sí. Pero al menos los estás forzando un poquito, aunque sea con una calificación. Está ahí, el pensarle tantito, ¿no? Y ver cómo nos estamos comunicando. Entonces, la última parte que vamos a hacer en dos minutos, es en la clase que ustedes están diseñando. Ya tenemos el curso, el ambiente, la clase con un tema en específico, ¿qué objetivos antidiscriminatorios puedo tener? Ahora vamos a pensar, ¿qué pregunta podría yo hacer tal vez al final de la clase o relacionada con el material que fomente esa reflexión en mis estudiantes? Solo una pregunta, dos minutitos. Entonces, ¿cómo teóricamente deberíamos tener ya algo más o menos bosquejado? En primer draft, vamos a compartir con alguien que esté cerca de nosotros qué es lo que ustedes hicieron, qué hizo la otra persona. En dos minutos también, para que nos dé tiempo de que alguien comparta algún ejemplo. Entonces, con la persona que está a un lado de ustedes, compartan todo lo que diseñaron. Desde el curso hasta la pregunta, ¿qué pensaron para fomentar esta reflexión? Entonces, ¿pueden hablar? No tenemos más tiempo. Hola. ¿Ya? ¿Listo? Ok, vamos, por favor, para ya ir cerrando. ¿Alguien puede o quiere compartir el ejemplo? Solo una persona, por favor, o un grupo, si les gustó lo que la otra persona compartía. ¿Alguien? Y si no, como hacemos en las clases, yo selecciono un voluntario. ¿Alguien quiere compartir? Muchas gracias. De hecho, ese tema de los dichos se presta mucho a la discusión, ¿no? Porque hay algunos que sí discriminan, pero no hay forma de mirar que no, ¿no? Sí, exacto. Entonces, para ir terminando, tengo aquí algunas reflexiones que está, uy, cargadísima esta diapositiva, pero solo voy a enfocarme en ciertas partes, como esta segunda que está aquí, donde se les preguntaba qué habían aprendido en la clase de redes sociales y discriminación. Y esta persona, hablante de lengua, de español como segunda lengua, mencionaba que aprendió cuánto el racismo podía o no esconderse detrás de nuestras palabras, sin ni siquiera nosotros quererlo, ¿no? Un hablante de herencia que mencionaba, no sabía mucho sobre cómo la discriminación existe en América Latina, ni mucho menos cómo hablar de ello en español. Que volvemos a lo mismo, están normalmente al mismo nivel. Y la cita con la cual me gustaría terminar es con esta. Este estudiante de herencia menciona, ¿qué aprendiste en la clase? Que tus palabras no son vacías, afectan a la gente, úsalas con cuidado. Y con eso terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.